El gallo El gallo Quiere Que pisa la gallina Y no la mantiene No la mantiene Ay que sí, que sí Ay que no, que no Se me hace que su marido No la quiere como yo Ay que sí, que sí Ay que no, que no Se me hace que su marido No la quiere como yo Debajo de la cama del señor cura, del señor cura Estaba la cabrina con calentura, con cafe cura Debajo de la cama del señor cura, del señor cura Estaba una cabrina con calentura, con cafe cura Ay, que sí, que sí, ay, que no, que cuelgo Que me hace que su marido no la lleva a la fama Ay, que sí, que sí, ay, que no, que cuelgo Que me hace que su marido no la lleva a la fama La negra bola tiene su turbante, su turbante No le espero que dice que ya no cante, que ya no cante La negra bola tiene su turbante, su turbante No le espero que dice que ya no cante, que ya no cante Ay, que sí, que sí, ay, que no, que no Que me hace que su marido no la quiere como yo Ay, que sí, que sí, ay, que no, que no Que me hace que su marido no la quiere como yo La negra mora tiene su vestido, es un vestido Un letrero que viste, ya me despido, ya me despido La negra mora tiene su vestido, es un vestido Un letrero que viste, ya me despido, ya me despido Ay que sí, que sí, ay que no, que cuándo Me hace que su marido no la lleva ni al fantango Ay que sí, que sí, ay que no, que cuándo Me hace que su marido no la lleva ni al fantango Gracias Gracias Gracias